la cual vendría a ser esta de acá estamos en la sesión número 5 filas y columnas en esta sesión número 5 de filas y columnas específicamente nos vamos a abocar a ver todas las características de las filas y columnas ya está la sesión anterior vimos todo el tema de imágenes orar el mismo tipo de letra este configuraciones fuentes e igual hoy día vamos a ir complementando todo ello y también este en la medida de las posibilidades de los tiempos enseñarles algunas herramientas adicionales que tal vez no aparecen en nuestro brochure pero es nuestra obligación o bueno el deber de la institución también enseñarles y darles algunas herramientas más que les puede servir ustedes en su labor del día a día a ver entonces los temas a tocarse el día de hoy ya como les había mencionado se encuentran en la en la en el sector izquierdo de la pantalla los cuales son los siguientes inserción de una nueva tabla poner textos y filas y columnas aplicación de estilos a la tabla agregar eliminar modificar filas y columnas combinar dividir dimensionar celdas insertar una tabla en excel alineamiento y dirección de textos en tablas redimensionamiento de tamaño de celda sombreados y bordes de celda y convertir textos en tablas tal vez parece muy pocos temas pero vamos a ver que son amplios los temas y también son interesantes como vamos a ver a continuación a ver lo primero que tenemos que aprender es lo siguiente como en cada clase ya les envío el material y esto ya se debe encontrar en su plataforma que lo pueden descargar al finalizar la clase en el receso o ahorita tal vez para continuar con la clase pero este es una breve o es un breve manual de la sesión actual en acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacer la inserción de filas y columnas en microsoft word en la cual nos dice ingresar a la opción insertar tabla y luego seleccionar la tabla seleccionar este icono de acá el icono que vemos en este ladito de acá al seleccionar este icono de acá tenemos la opción de ingresar a una opción llamada insertar tabla al ingresar esta opción de insertar tabla que lo voy a marcar mejor para que lo vean qué es lo que vamos a poder realizar o qué opciones podemos encontrar las opciones que podemos encontrar en esta inserción de tablas son las siguientes podemos encontrar opciones como definir el número de columnas y el número de filas a partir de la definición del número de filas y columnas se creará una tabla parecida a la que aparece en este cuadrito de verde se podría hacer una especie de horario se podría hacer este este tablas para tal vez enumerar ciertas cosas o tal vez este o productos que tengamos no pero siempre resaltando que todavía no estamos usando ninguna herramienta de microsoft excel ya cuando toquemos la herramienta de microsoft excel veremos más herramientas o como este concadenar unir este estas dos herramientas para que se vuelva aún más potente nuestra forma de trabajo por el momento lo estamos trabajando por separado y a una vez que lleguemos al tema respectivo les voy a enseñar otras otro tipo de herramientas ya unidas con microsoft excel ahorita solamente en word les indico que se puede crear este tipo de tablas si sin edad de utilizar excel y se puede este también personalizar agregando tal vez rellenos formas en las o en las linitas tal vez o en las líneas tanto horizontales y verticales dale cierto tipo de formato a ver lo primero entonces sería definir el número de columnas y de filas si nosotros estamos definiendo el número de columnas y de filas deberíamos saber identificar primero que es una columna y que es una fila eso es lo que a veces existen dificultades a la hora de definir columnas y filas a ver si yo en este ladito de acá a por ejemplo realizo un cuadradito de esta manera o un retángulo en este caso no y un retángulo de esta manera a este de acá a este primero de acá le pongo el número uno y a este de acá le pongo el número dos quisiera que tal vez por el chat me indiquen de todo lo que están viendo el número uno y el número dos a cuál le llaman fila y a cuál le llaman columna o cuál creen que es una fila y columna a ver el número dos es una fila o es una columna eso tenemos que ver identificar primero para poder trabajar con filas y columnas o si no este vamos a tener muchas complicaciones el número dos tal como me indican en el chat vendría a ser una fila no sí efectivamente si es que alguien todavía tenía dudas el número dos viene a ser una fila mientras el número uno vendría a ser lo que el otro no una columna una columna tal vez alguien me dice pero no puedo identificar cómo me doy cuenta que uno es una columna y el dos una fila a ver una forma de recordar sería la siguiente recuerdo por ejemplo en las construcciones en los dormitorios o en las salas de sus domicilios a qué le llaman columna a qué le llaman columna cuando ven en la pared tal vez hay una pared que está un poco resaltado un poquito más ancha que está desde el piso hasta el techo eso le llaman columna y qué forma tiene esa columna tiene esta forma la columna tiene una forma sino desde el suelo de dejar que esté el suelo hasta el techo entonces esto vendría a ser una columna de forma vertical y cuando ustedes vean algo echado es una fila en su construcción cuál sería la fila tal vez su la viga no la viga que conecta las dos columnas bueno pero con tal que nos recordemos solamente columna ya podemos identificar a la fila entonces de esa manera podemos identificar filas y columnas ahora si yo tal vez te pregunto en este cuadradito verde que tengo acá donde está una especie de horario de cuántas filas está conformada de cuántas filas por ejemplo está conformado a ver este día viernes me mencionan que ocho y otros siete a ver vamos a ver a ver aquí sería el número uno ahí nuevamente 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 ya vamos a hacerlo nuevamente acá sería el número uno ya el número dos sería por aquí el número tres sería por acá número cuatro tal vez por acá número cinco número seis número siete y efectivamente ocho no algunos me escribieron en el chat que siete me imagino que tal vez por la pantalla no habrán podido visualizar bien pero son ocho ahora si yo les pregunto de cuántas columnas está conformado mi horario de cuántas sería teníamos que ver de cuántas columnas esta primera sería uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces yo que tengo que hacer a la hora de configurar o insertar mi tabla acá en vez de poner número cinco pondré número de columnas ocho y en número de filas tengo que escribir siete eso es lo que tengo que configurar ahora por otro lado no se me vayan a olvidar esto no vale ¿no? esto tampoco ya no se me vayan a olvidar lo siguiente en la parte inferior antes de terminar la configuración también existe tres opciones en esta parte que lo voy a marcar nuevamente de verde existe tres opciones ¿cómo queremos que se ajuste la tabla? podemos ajustar de ancho fijo podemos ajustar al contenido o a toda la ventana o de acuerdo al texto que escribamos si ponemos primero ajustar a la ventana en toda la ventana ¿no? ajustar el contenido de acuerdo a lo que estamos escribiendo y ajustar a la columna fijo de acuerdo a como hemos puesto nuestras tabulaciones o nuestros parámetros de la regla en la parte superior eso lo vamos a ver con los ejemplos a ver, para ver con los ejemplos esto nos vamos a dirigir a nuestra poderosísima herramienta de editor de texto llamado Microsoft Word ya les enseñé las diferentes formas de entrar así que esta vez ingresaré de forma directa le doy doble clic a Microsoft Word al icono de Microsoft Word y me aparece la ventana de bienvenida por el momento ya les dije que solamente vamos a trabajar con un documento en blanco ya luego les voy a enseñar una herramienta adicional para que ustedes puedan utilizar ya, entonces vamos a ingresar acá nuevo les dije que si hay este aviso de advertencia no se preocupen, lo cierran lo maximizan su ventana en mi caso lo estoy maximizando para que puedan observar para que puedan observar bien pero lo normal ya les había mencionado que para ustedes para que puedan ver en tamaño documento como se va a imprimir su documento en esta parte inferior el zoom de preferencia si su pantalla no es muy grande siempre trabajen con 120 120 eso 120 es lo que se va a reflejar a la hora que ustedes van a imprimir el documento con esas dimensiones va a salir más o menos de acuerdo a lo que ustedes configuren en la pantalla yo por temas de educativos en este caso podría decir lo estoy agrandando la pantalla para que ustedes puedan visualizar de mejor manera a ver entonces ¿cómo podíamos abrir una nueva tabla? les indiqué lo primero que tenían que hacer era dirigirse en la parte superior en la parte de estado ¿a dónde? a la pestaña insertar nos dirigimos a la pestaña insertar le damos clic y en esta pestaña insertar ¿qué podemos hacer? podemos hacer lo siguiente recuerdan que la semana anterior ya habíamos visto estas herramientas de acá estas herramientas ya no deben olvidarse ¿cómo insertar imágenes? ¿cómo agregar formas? ¿cómo íconos? ¿modelos? ¿smartart? ¿gráficos? y también habíamos visto por acá ¿no? ¿war art? y también habíamos visto ecuaciones y símbolos no se preocupen si alguna herramienta te nos ha quedado muy claro en esto la siguiente clase cuando aparezca un tiempo vamos a poder desarrollar algún ejercicio práctico para ir reforzando los conocimientos como hemos estado haciendo en las semanas anteriores a ver entonces ahora nos abocamos nos olvidamos de las herramientas de la semana pasada o de la clase anterior y nos abocamos a esta herramienta de acá donde dice tablas hoy ya solamente vamos a ver tablas nos olvidamos de todo lo demás por el momento ¿no? solamente por el momento entonces ¿qué hacemos? a ver lo primero que podríamos hacer es ingresar a tablas tal como les indiqué y hay una opción acá una vez que le dé clic en tablas hay una opción para poder insertar tablas de forma manual seleccionando cuántas columnas o cuántas filas deseo colocar tal vez si ustedes ya saben cuántas filas y columnas tiene su documento directo acá podrían seleccionar pero si no saben podrían tal vez insertar dos y luego ir agregando miren a la hora que yo inserto primero lo siento de forma manual él se agrega a toda la ventana por defecto por defecto siempre se va a agregar de esta manera a toda la ventana pero miren vamos a ver otra opción a ver vamos a ver otra opción yo cuando pongo insertar me dirijo a tabla puedo insertar así de esta manera simplemente arrastrando el mouse y viendo este por cuánto seleccionar o me puedo dirigir donde le dije a esta opción de acá que dice insertar tabla a la opción insertar tabla me dirijo y encuentro esta opción la opción que les mostré en la diapositiva me dice el tamaño de la tabla cuántas columnas y filas quiero que tenga mi tabla tal vez yo simplemente igual que en antes quiero que tenga dos por dos entonces acá lo cambio dos o tres por dos tres columnas por dos filas si yo lo dejo en acá en ancho de columna fijo que va a pasar me va a aparecer uno parecido al anterior va a ocupar toda la ventana por decir de alguna manera pero que pasa si yo hago lo mismo pongo insertar me dirijo a tabla y donde dice insertar tabla puse en antes tres por dos ahora ya no quiero que se inserte en toda la ventana o que tenga un ancho fijo si no quiero que se inserte o se ajuste al contenido le doy click en la segunda opción y vean lo que sucede cuando le doy a aceptar me aparece de esta manera porque aún no tengo texto si empiezo a poner un texto cualquiera se va a modificar de acuerdo al ancho del texto por ejemplo voy a poner acá número para útiles escolares útiles o útiles de escritorio ya les mencioné que si les aparece rojo tal vez es porque falta una corrección ortográfica en este caso una tilde si tal vez no encuentran la corrección ortográfica le pueden dar anticlick y verificar también les puede dar alguna opción tal vez tal vez le dé la opción y ahí más fácilmente lo corrige ya útiles de escritorio y en este lado de acá le pongo cantidad si se dan cuenta la tabla se va acomodando o se va expandiendo de acuerdo al contenido que estoy agregando en este caso no por ejemplo pongo número vamos a poner útiles de escritorio y cantidad en este caso no no en este caso se mantiene el ancho se mantiene el ancho de cada columna en este caso se modifica de acuerdo a lo que ustedes están insertando ¿por qué? porque a la hora de insertar a la hora de insertar bueno hemos puesto en tabla hemos puesto insertar tabla nosotros hemos puesto esta opción de acá que dice ajustar al contenido si yo pongo ajustar al contenido mi tabla irá creciendo irá acomodándose de acuerdo al contenido que va encontrando a la hora de editar el contenido de la respectiva tabla eso es lo que sucede y también tenemos una tercera opción que se llama vamos a poner acá ajustar a la ventana y a ver en esta opción ¿cuál es la diferencia? 3 de 2 3 será 3 de 2 le pongo a aceptar se parece mucho a la primera ¿no? al contenido que a la ventana ¿por qué? porque todavía no tengo ninguna letra escrita de seguro que si tengo ya algo escrito se irá acomodando vamos a a ver vean miren por ejemplo la ventana es toda esta de acá a ver en acá a ver para mostrar la diferencia a ver esta diferencia no lo van a poder notar todavía a lo mejor lo voy a hacer con el ejemplo ya les voy a mostrar con ejemplo esto de acá a ver lo primero hay dos opciones de modificar en todo caso para que puedan ver para que no se equivoquen primero cuando ponemos insertar tabla yo les recomiendo que si van a hacer una tabla de acuerdo al contenido utilicen esto de acá o si van a usar de acuerdo a la ventana este de acá el ancho de columna fija es muy parecida a la ventana solamente que todavía no vamos a poder ver las diferencias por el momento solamente estas dos y de ahí les enseño las otras diferencias ya eso es lo primero que tienen que conocer ¿cómo insertar una tabla? la forma de inserción de una tabla la forma de inserción de una tabla la forma de inserción de una tabla ¿de qué manera se podría dar? la inserción de una tabla se podría dar de dos maneras está pasando con la herramienta no quiero ver esa ya la inserción de una nueva tabla se da de dos maneras de forma manual y de forma automática como quien dice ¿no? de forma manual ¿cómo se hace? de forma manual se realiza siempre y cuando que nosotros entremos a tabla y seleccionemos de esta manera ¿no? y de forma automatizada seleccionando el número de columnas y de filas cuando estemos de forma automatizada tenemos dos opciones tenemos la la opción de poder ajustar el contenido y a la ventana ya bueno eso es lo primero que tenemos que conocer sobre inserción de tablas ahora por ejemplo tenemos esta tabla a ver en esta tabla primero vamos a trabajar ¿no? le numeramos 1, 2, 3 y acá tal vez agregamos utilidad de escritorio por ejemplo lapiceros lapiceros ¿qué más? reglas o lapicero no más bueno reglas ¿no? acá ¿qué más? calculadora y acá podemos poner cantidades ¿no? por ejemplo 12 lapiceros reglas 3 y calculadoras tal vez 2 a ver ¿cómo me desplazo de una fila? bueno a ver ¿cómo les explico cómo me desplazo de esta primera celda a esta siguiente celda de acá? de esa manera ¿cómo me desplazo de esta primera celda a esta celda con mi teclado ¿cómo estoy desplazándome? solamente con las flechitas con las flechas podría desplazarme pero si quiero desplazarme por ejemplo me encuentro al inicio de la palabra y quiero desplazarme en otra celda lo mejor sería con tap con opción tap que me mencionan algunos en el chat que esa sería la mejor opción si quiero también venir desde aquí para la siguiente fila con tap les recomiendo que utilicen para cualquier operación que tenga que ver con el uso de tablas siempre el teclado tap muchas veces no usamos ese teclado pero tiene muchas utilidades el que está de la mayúscula encima ¿no? encima de la tecla de mayúscula esa es la tap 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 e inclusive cuando nos encontramos ya en la última celda en la última celda y le damos tap ¿qué sucede? a ver le doy un tap y vean se puede agregar una fila extra una fila extra la que no existía por ejemplo acá podría poner cuatro o poner tap tal vez nos hemos olvidado de escribir algo ¿no? vamos a ir agregando tap acá podríamos poner útil tal vez este resaltadores sal resaltadores resaltadores a ver cantidad tal vez este ocho y este si todavía no he terminado con el teclado de tap puedo seguir agregando puedo seguir agregando 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 hasta donde necesite y alguna vez configurado este el número de columnas las filas podría ir agregando simplemente con tap a ver algunos me dicen que no han entendido cómo agregar con tap primero este encima de su teclado encima de la letra mayúscula existen este dos flechitas una que va que apunta para el lado izquierdo y otra para la derecha ese ese teclado tienen que presionar para desplazarse de celda 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 se llama creo que no les he explicado que era celda celda a ver que voy a poner la herramienta ya a ver la celda se llama a cada uno de estos cuadraditos de acá a cada uno de estos cuadraditos de acá se le conoce como celda cada uno de estos cuadraditos se conoce como celda todos los cuadraditos que están en una sola línea son celdas de fila y todos los cuadraditos que están para abajo todos los cuadraditos para abajo todos los cuadraditos para abajo esto de acá son celdas de columna bueno eso es para que tengan referencia a ver yo me encuentro en la primera celda y quiero desplazarme a la celda que dice útil de escritorio uno sería con mi mouse simplemente le doy clic aquí y ya estoy en la segunda celda quiero ir a cantidad con mi mouse también me puedo desplazar a cualquier lugar pero si quiero desplazarme con el teclado que muchas veces es práctico ¿cómo hago? simplemente presionando tap tap y me desplazo a la segunda celda de la primera fila quiero desplazarme a la tercera celda de la primera fila con tap nuevamente tap y ya me desplacé si llego al final y sigo aplastando tap ¿qué pasará? se irá a la siguiente celda de la segunda fila tap 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 y como ven se va desplazando de celda en celda de esa manera tal vez si ya tienen escrito un documento y quieren ir corrigiendo o verificando algo pueden ir verificando dando tap pero ¿qué pasa si ustedes han llegado a la última celda y todavía hay información que agregar? ¿qué es lo que se puede realizar en este caso? en este caso para poder agregar más información lo que tienen que hacer es ya estando en la última celda le dan este tap y se crea adicionalmente una nueva fila en esta nueva fila pueden agregar a su lista a su lista de materiales más cosas puedo poner 5 tap libros ¿cuántos libros tal vez? 2 libros ya quiero seguir agregando más útiles bueno en este caso no sería útil el escritorio ya útiles no más sería ya quiero seguir agregando más acá pondría 6 tal vez tijeras ¿cuántas? 10 y de esa manera puedo ir agregando contenido tabla en el chat me pregunta sería con tabla es la tecla tap no sé si en su tecla aparece como otro nombre pero con tal que vean dos flechitas es tap a ver en la parte de abajo igual ¿no? en esta parte de acá ah ok ahorita no me voy a agregar de otras maneras celdas no se preocupen en esta parte de acá abajo igual en esta de acá igual podría ser lo mismo ¿no? poner 1 escribir ¿no? lapiceros lapiceros por ejemplo 12 escribo tab viene a la segunda columna pongo reglas tab 3 nuevamente tab y puedo escribir todo lo que he hecho en la primera parte ¿no? calcula doras 2 y de esa manera se va agregando automáticamente más filas de esa manera puedo ir agregando más filas bueno ahorita voy a tener otras maneras de agregar esta es la primera cuando ustedes ya están escribiendo y tal vez les falta más filas pueden ir agregando simplemente con la letra tab o tab te pueden utilizar para ir moviéndose o desplazándose de columna en columna para agregar contenido si se dan cuenta miren simplemente con tab agregue todo esto de acá ahora no son las dos únicas formas de agregar tablas o filas y columnas hay más formas de agregar filas y columnas que son las siguientes por ejemplo yo me encuentro en esta parte de acá tal vez después de cantidad o después de lapiceros después de lapiceros se tenía que agregar algo más acá tenía que haber uno una fila ¿no? ¿cómo lo puedo agregar una fila entre uno y dos? para agregar una fila entre uno y dos tenía que ser lo siguiente acá en la parte superior igual que como cuando hacían con las figuras en la parte superior cuando ustedes agregan una tabla tienen que darse cuenta de esta opción de acá se agregan dos opciones adicionales una se llama diseño de página o diseño de tabla y otra se llama disposición uno se llama diseño de tablas y otra disposición si yo ingreso a diseño de tablas a diseño de tablas puedo ver estilos para poder configurar mi tablita primero vamos a ver esto disposición y luego vamos a regresar a diseño de tabla a ver en disposición nos encontramos ahorita en disposición yo les dije que me encuentro por ejemplo aquí en el número 12 y entre el 1 y el 2 quiero agregar una nueva fila como puedo agregar una nueva fila si ya lo tengo editado todo y no quiero perder la información tal vez que ya se encuentre escrita podría agregar con esta opción de acá aquí en esta parte de acá lo voy a remarcar mejor a este lado de acá dice insertar arriba insertar abajo insertar a la izquierda y a la derecha a ver si yo quiero debajo tendré que poner en esta opción de acá insertar abajo y vean apareció una nueva fila quiero insertar uno más puedo insertar ahí y se aparecen dos filas tal vez tenía que agregar acá algún detalle más el costo el costo de los materiales puedo poner acá una flechita de inserción a la derecha y vean ya se agregó una columna más acá podría poner ¿qué cosa? precio tal vez precio ¿ven? ahora tal vez me encuentro también nuevamente en el 12 y quiero este o en cantidad y quería poner un título a todo esto puedo poner acá insertar arriba y vean se insertó una nueva fila encima pero esto no termina ahí tal vez en acá hay cuatro filas no disculpen hay una fila de cuatro columnas yo quiero que estas cuatro columnas sean todas juntas o unidas ¿cómo puedo personalizar que todas estas sean juntas o unidas? tendría que combinar celdas a ver si yo quiero combinar estas cuatro de acá lo primero que hago es agarro mi mouse el clic derecho o disculpen el clic izquierdo sin soltar lo van este jalando o este arrastrando al número de de celdas que quieran combinar tal vez si quieren combinar dos celdas a dos o a tres o a cuatro a ver vamos a probar con tres primero selecciono las tres primeras y una vez que está marcada ¿qué puedo hacer? en la parte superior de donde se insertaba de donde se insertaba columnas o filas existe otra opción que dice combinar celdas en este caso voy a combinar tres celdas si le di clic en combinar celdas vean lo que sucede mira todo esto está combinado y este de acá está separado ah tal vez yo quería los cuatro ¿qué hago? ctrl z para regresar ya es como el inicio y ahora sí este lo arrastro para las cuatro celdas y le doy clic en combinar celdas ¿qué sucedió? las cuatro celdas ya se combinaron aquí podría poner un título ¿no? requerimiento requerimiento de 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 útiles útiles de escritorio podría poner ya un título ¿no? tal vez ¿para qué un hito de esto? para poner un título pero este está a un costado ¿no? ustedes no quieren que esté a un costado ¿qué pueden hacer? pueden este esto de acá poner en diferentes posiciones si se dan cuenta cuando yo escribí el título acá se me habilita otra opción donde me dice que yo puedo alinear este el texto que tengo en la celda en diferentes posiciones puedo alinear en la parte superior izquierda en la parte superior central en la parte superior derecha o medio izquierdo medio centro medio derecho o inferior este izquierdo inferior centro o inferior derecho a ver vamos a probar ahorita me encuentro acá está alineado al lado izquierdo si queremos alinear al medio superior acá sería al costado le doy un clic y vean de lo que estaba a la izquierda se alineó al medio si yo quiero que se alinee a la derecha igual le doy otro clic y se alinea a la derecha al medio y a la izquierda de esa manera pueden alinear ah pero las demás opciones no sirven no si sirven sino que es lo que está sucediendo le voy a dar clic se alinea solamente en la parte superior de arriba me dicen no no ¿saben qué es lo que está sucediendo? lo que sucede es que la celda es muy pequeñita para ver esos cambios vamos a redimensionar nuestra celda para ello vamos a hacer lo siguiente para redimensionar nuestra celda acá en la línea que divide este esta primera celda con la segunda cuando yo este paso mi mouse aparece un simbolito como que este simbolito de acá que me permite agrandar o disminuir o redimensionar una celda vean cuando hago esto puedo redimensionar una celda al tamaño normal un poquito más grande más grande más grande en este caso para el ejemplo lo voy a agrandar solamente lo voy a poner requerimiento requerimiento a ver para que pueda ver esta palabra requerimiento le dije que se encuentra en la parte superior izquierda si yo quiero en la parte superior central le doy clic al costado si quiero en la parte superior derecha le doy clic al costado si quiero en la parte media centro le doy clic acá vean ahora si se acomoda de todo el texto en la parte media izquierda si yo quiero este en la parte del centro vean ya se va acomodando al centro y a la parte derecha igual si quieren la parte inferior izquierda le doy clic centro inferior y centiderecho inferior de esa manera pueden ir acomodando el título de su celda tal vez yo pongo al medio tal vez pongo al medio ya ahora hasta ahí y alguien me pregunta lo voy a hacer un poquito más para que puedan ver voy a redimensionar un poquito más tal vez alguien me dice y solamente la letra siempre tiene que aparecer horizontalmente no la letra puede aparecer en la posición que ustedes decidan trabajar tal vez ustedes quieren o para el requerimiento no ya lo vamos a dejar tal como está el requerimiento lo vamos a dejar tal ahí no lo vamos a mover tal vez para esto de acá abajo para los subtítulos tal vez esto de acá se encuentran ahorita de forma horizontal si se dan cuenta aquí al costado existe otra opción dice dirección de texto dirección de texto yo le doy click ahí puedo mover la dirección del texto del cual se encuentra en la posición presente ¿no? a ver vamos a modificar vamos a modificar vamos a modificar a ver para todos dirección del texto le doy click vean se cambia la dirección rota 90 grados ¿no? de lo que estaba así rota para abajo si le doy otro click va a rotar otros en este caso 180 grados 180 grados rota ¿no? rotó 180 grados y si le doy otro click regresa a su posición original rota 90 grados normalmente tal vez de esa manera quieran trabajar para no sé ¿no? tal vez para algo necesitan trabajar de esa manera ahora esto de acá también se puede acomodar en estas opciones de acá arriba de alineación lo podría poner al medio al medio ahí podría quedar alineado al medio y esto de acá también debe estar alineado al medio ya de esa manera tal vez necesitarían trabajar para algo ¿no? donde se modifica este el tipo de alineación ya les indiqué a este lado de acá donde dice dirección de texto se puede rotar en estas cuatro posiciones y estas cuatro posiciones ya son preestablecidas ya son preestablecidas a ver ¿qué más? a estas allá imagínense que a ver esto de acá lo voy a eliminar esto de acá no estamos utilizando lo voy a eliminar lo voy a eliminar por el momento acá donde dice eliminar eliminar celdas y desplazar todo hacia arriba para que no aparezca en el lugar aceptar y se eliminó abajo también había dos que sobraban lo vamos a eliminar eliminar en este caso son celdas como celdas no las eliminamos expresar todo hacia arriba disculpen estas de acá no vienen a ser celdas disculpen estas de acá vendrían a ser filas pero acá no aparece la opción eliminar filas disculpen en la versión que tenía al otro lado había otra opción ya entonces acá hacemos en disposición podemos poner eliminar eliminar celdas y nos indica de que forma si queremos eliminar toda la fila o toda la columna en este caso que estamos eliminando son filas seleccionamos eliminar fila esta opción de acá abajo y le damos a aceptar y ahí desaparece ahí desapareció tienen que tener en cuenta esa opción si no desaparece la otra que aparece en otra versión simplemente entran ahí y buscan si es fila o columna ya saben identificar cuál es fila y cuál es columna ya a ver para qué lo eliminé quería mostrarles esto de acá hay otra forma de insertar filas hay otra forma de insertar filas que no se conoce mucho pero es de la siguiente manera miren si yo me ubico acá por ejemplo del número 8 en la parte final en la parte final vean que mi mouse está en esta parte está el cursor ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? si yo le doy enter miren le doy enter automáticamente se agrega una nueva fila en cualquier parte si yo quiero insertar entre el 1 y el 2 puedo hacer esto me dirijo al final de la tabla le doy enter y se agrega una nueva fila no es necesario tal vez trabajar con estas opciones de acá arriba si se puede trabajar sí pero si lo quieren hacer más rápido también podríamos usar este de tips irse al final y darle un enter y vean automáticamente aparece una nueva fila de esa manera podrían hacer crecer las filas también si es que necesitan utilizar esa opción esa es otra de las opciones que tiene el Microsoft Office a ver acá otro hemos estado haciendo crecer por ejemplo esto de acá de forma manual hemos hecho crecer de forma manual esto hemos hecho crecer de forma manual pero también podemos hacer crecer en la parte superior si se dan cuenta acá aparece dos opciones dice alto y ancho podemos también probar con estas opciones a ver para toda la tabla vamos a usar eso seleccionamos la tabla a ver como se selecciona toda la tabla cuando ustedes le dan clic a cualquier parte de la tabla se les activa un botoncito en la parte superior un cuadradito si ustedes quieren seleccionar toda la tabla tienen que darle clic en esta opción que aparece como un cuadradito o bueno como una cruz le dan clic en este cuadradito con una cruz y se selecciona toda la tabla ahora que podemos hacer al seleccionar toda la tabla tal vez podemos modificar el alto de las tablas si yo lo voy moviendo acá va creciendo mi tabla tal vez yo quiero que sea un poquito más grande lo hago crecer con esto de aquel alto o también lo puedo reducir puedo hacer crecer como podría reducir el ancho también se puede hacer crecer en ese caso pero ya lo reconocería en este caso no se puede bueno no, no me está aceptando porque tenemos que poner ah no disculpen en este caso no me está aceptando porque lo hemos puesto como ancho de ventana entonces vamos a retroceder como estaba antes en ahí ya en este caso no me está obedeciendo en este caso si nos va a obedecer porque está ajustado al texto en este caso vamos a ir probando en disposición para hacer crecer y en este caso el ancho tampoco nos quiere funcionar a ver por ejemplo se encuentra ahí y nosotros queremos mover esto de acá a ver a ver en este caso no nos quiere funcionar con el ancho a ver no nos quiere funcionar con el ancho me imagino que es por la configuración a ver con este de acá con este sí ya lograron darse cuenta de la diferencia porque con este primero de acá si me permite el ancho pero con este segundo de acá no me permite se me inhabilita y solamente se queden ahí bloqueados a eso es lo que quería mostrarles en antes porque creen que en acá en esta primera de acá si me permite modificar modificar pero en esta segunda de acá no me permite y en esta tercera de acá tampoco no es porque esta primera de acá vamos a probar no no es porque sea manual claro podría ser pero no es por eso a ver vamos a crear una de forma automática yo pongo insertar aquí en tablas insertar tabla y igual esto era de de 3x2 3x2 pongo y le doy aceptar bien a este primero de acá le doy clic le agrego algunas cositas de acá lo copio lo voy a copiar lo voy a pegar ahí se copió a estos de acá nomás son 3 nomás no 3 o 4 ya a ver en ahí este de acá si yo selecciono mi tabla si yo selecciono mi tabla me voy a disposición en acá si puedo hacer crecer el ancho y esto que le echo de la misma forma porque en acá si también este el alto pero no puedo hacer eso con este de acá cuando hago acá solamente me aparece alto pero el ancho está bloqueado ¿por qué creen que sea? ¿por qué es menos columnas? no la diferencia está en esto de acá cuando yo entré a insertar a tabla a insertar tabla está seleccionado ya cuando entré acá a insertar tabla insertar tabla este primero de acá acá van a ver la diferencia esta primera opción de acá dice ancho de columna fija este ancho de columna fija es este de acá es este de ahí lo voy a poner con el mismo color para que reconozca por eso tienen que tener en cuenta cuál están escogiendo cuál de las opciones ancho de columna fija es este de acá para eso es lo que he hecho este los tres tipos de inserción de tablas para que ustedes no tengan problemas al elaborar su tabla este vendría a ser este segundo de acá y este ajustar ventana este ajustar ventana vendría a ser el tercero que se encuentra aquí abajo este de acá esa es la diferencia en el primero dice ancho de columna fija le da un ancho de columna fija para toda la tabla el cual si es editable este de acá si se puede editar la que tiene este flecita roja la primera opción se puede editar el ancho y el alto en esta de acá que dice ajustar al contenido significa que siempre el ancho tiene que ser toda la ventana del editor o del campo el área de trabajo todo el ancho tiene que ser aquí no se va a poder editar o sea por más que queramos mover el ancho no se puede y está preestablecido y en esta tercera de acá solamente va a crecer siempre y cuando nosotros agreguemos más texto o el texto crezca o si no no se va a modificar esa es la diferencia entre los tres en antes no les podía mostrar el ejemplo porque como no habían se insertar datos no iban a poder ver la diferencia en este primero de acá se puede cambiar el ancho este de acá siempre mantiene el área de trabajo y este tercero de acá solamente crece de acuerdo a la información que se va agregando ya eso es lo que si tienen que tener en cuenta a la hora de editar un documento tal vez por eso muchas veces no les funciona muy bien su tabla cuando quieren editar o hacer algo en ahí ya eso es lo que primero que quería que reconozca ahora si una vez reconocido eso nos dirigimos desde acá al predeterminado o a la primera opción ancho fijo que decía y podemos hacer lo siguiente por ejemplo yo lo hago crecer el alto y también el ancho tal vez lo mueva así tal vez lo puedo mover así pero tal vez yo necesito que este ancho sea más grande lo cambio acá y tal vez este es el escritorio no sé por qué me equivoqué y lo puse muy pequeñito y esto de acá los números muy bien lo deje de esa manera hay una opción si está editado o está editado de una forma que nosotros no queremos nuestra tabla hay una opción que puede mejorar esto ¿cuál es? es darle encima de este símbolo para que se seleccione toda la tabla un clic ya se seleccionó y pueden darle acá dice distribuir filas si yo le doy distribuir filas las filas deberían acomodarse homogéneamente en este caso lo que queremos distribuir homogéneamente son las columnas que las columnas sean del mismo tamaño si le doy un clic vean automáticamente se ordena mi documento si ustedes tienen un documento tal vez que no está en el orden que ustedes desean y quieren ordenar seleccionan la tabla dándole clic en este cuadradito de arriba se dirigen a disposición y acá pueden distribuir las columnas y vean ya se acomodó mis columnas y que pasa que tal vez este de acá está grandazo y acá tengo uno más tal vez en acá tengo uno más a ver este de acá voy a copiar tal vez en aquí tengo uno más voy a poner primero normal para poder distribuir en ahí lo vamos a insertar ya bueno no se quiere dejar insertar vamos a poner manualmente reglas 5 por ejemplo ya ahí me encuentro tal vez por algún motivo no sé qué pasó este de acá le hicieron crecer mucho está muy crecido y este está pequeño y todos tienen que ser del mismo tamaño ¿qué puedo hacer? igual como he hecho hace un momento selecciono toda la tabla y acá ya no podría distribuir bueno si pongo columnas se van a arreglar las columnas pero las filas igual está pequeño está muy grande y este está pequeño quiero arreglar las filas que hago igual selecciono y le doy clic acá distribuir filas y vean ahora sí todo se ha distribuido al mismo tamaño de esa manera podrían tal vez mejorar su tabla o si no manualmente ¿qué hacen? seleccionan y acá pueden ir jugando disminuyendo o este agregando espacio de acuerdo a su necesidad tal vez así viendo ¿no? ahora lo siguiente que pueden hacer no es no es todo eso ¿no? tal vez yo selecciono todo esto de acá y lo acomodo al medio ya ya se encuentra al medio esto de acá tal vez es el título y quieren resaltar o quieren o quieren tal vez poner de un color diferente un relleno diferente ¿qué es lo que pueden hacer? pueden hacer lo siguiente pueden hacer lo siguiente a esto de acá en la parte superior lo selecciono y este en acá a este ladito de acá donde dice diseño de tabla le doy click y encontramos opciones acá dice sombreado a este ladito de acá dice sombreado yo le doy click en sombreado ahorita se encuentra en color blanco o sea sin color o el color del texto ¿no? no encontramos ninguna diferencia y acá puedes seleccionar otro color de texto bueno puedo escoger otro color de sombreado para mi título tal vez puedo poner un color de sombreado para mi título a veces este de acá y de esa manera pueden personalizar su tabla de esa manera personalizan también pueden usar las herramientas que hemos estado usando del inicio tal vez si estas quieren resaltar más podría aplastar control n control n para que se vean más notoria o para que se diferencie del texto o del contenido en inicio también podría ser lo mismo tal vez agregar un poquito más de texto hacer crecer ya a ver lo siguiente que podríamos hacer es esto de acá nos dirigimos a disposición a disposición seleccionamos por ejemplo nuestra tablita y este podemos agregar a ver formato primero vamos a agregar primero vamos a agregar formato entramos a diseño de tabla y tal vez no queremos que estas líneas sean simplemente negras queremos que tengan otro tipo de estilo de borde donde podemos modificar eso seleccionamos nuestra tabla de preferencia siempre la tabla que van a usar seleccione y podrían acá seleccionar a que estilo de borde acá encuentran estilos predeterminados tal vez quiero doble línea azul le di click y me aparece como un pencil o este una herramienta para poder dibujar yo me dirijo acá y donde le voy dando click se va dibujando en este caso le dibujo este ladito de acá yo quiero dibujar en otro lado normalmente le doy en la herramienta en la herramienta y vean y tienen que tener un poquito de precisión para hacer eso un poquito de precisión para hacer eso ahí de esa manera tienen que tener un poquito de precisión practicando para que puedan este modificar los bordes pueden ir modificando de esa manera y a ver vamos a ver como queda y vean sus bordes y han quedado con bordes dobles pero tal vez a alguien se le dificulte eso es un poco dificultoso estar haciendo uno por uno ya vamos a regresar a la anterior estaba en ya sin bordes como puedo hacer de otra manera los bordes le doy click acá a la tablita y puedo ir a este lado de acá acá al costado dice bordes primero selecciono que tipo de borde quiero tal vez quiero este tipo de borde ya selecciono tal vez el color no quiero que sea celeste tal vez quiero que sea de color verde solamente para probar y pongo acá donde dice bordes acá puedo seleccionar que tipo de borde quiero modificar si le doy click en todos los bordes vean toditos los bordes se han modificado de forma automática pondré control z para hacer de otra manera tal vez solamente quiero que sea el contorno no el interior nuevamente ingreso a bordes y acá puedo seleccionar solamente bordes externos le doy click y vean solamente los bordes externos ha cambiado de color ah no tampoco no quería eso tampoco tal vez quiero solamente arriba y abajo selecciono de preferencia y solamente quiero el borde superior acá dice borde superior y también quiero el borde inferior ya de esa manera vean solamente se ha configurado el borde superior y el borde inferior así pueden ir personalizando es una forma de personalización o bueno de otra manera vamos a personalizar nuevamente seleccionamos nuestra tablita y en acá donde dice bordes le damos click y en la parte final dice bordes y sombreados hay una opción que dice bordes y sombreados le podemos dar click donde dice bordes y sombreados y nos aparece un conjunto de herramientas a ver este conjunto de herramientas vamos a hacer lo siguiente está muy grande a ver en ahí vamos a entrar en la opción bordes y sombreados y en estos bordes y sombreados podemos hacer lo siguiente en acá también podemos configurar damos en todos decimos qué tipo de borde queremos tal vez queremos que sean líneas continuas tal vez ya este de acá líneas puntiagudas dirá decimos que solamente quiero que sea el borde si solamente quiero que sea el borde al medio lo quito la opción y esto de acá está en vertical lo quito la opción solamente va a aparecer al borde y acá tengo que indicar de qué color tal vez igual que antes azul lo vamos a poner ahora o celeste celeste y vamos a decir que el grosor sea de 3 pulgadas o de 3 puntos 3 puntos y si le doy aceptar dice aplicar aquí a toda la tabla siempre tiene que verificar esto que está en tabla le doy a aceptar y qué pasó no se seleccionó mi efecto por qué a ver qué pasó a ver bordes y sombreados a todos y por qué no agarró los cambios a ver vamos a ver qué es lo que ha sucedido acá le hemos puesto de color celeste a toda a toda la cuadrícula en este caso le quito el medio le quito el medio a en antes creo que se ha puesto en personalizar por eso le voy a dar a aceptar y ahora sí en antes en antes cuando no se aplicó fue porque sucedió lo siguiente le di este seleccionar la tabla en bordes bordes y sombreados y a la hora de dar el último clic esta automáticamente se va a cambiar a personalizar si sale en personalizar no se va este ejecutar los cambios tienen que ustedes cambiar la cuadrícula o a todos ahí se va a ejecutar tienen que tener en cuenta eso tienen que fijarse bien que esté seleccionado porque si está en personalizado no va a hacer caso no va a ejecutar tienen que fijarse que esté en opción que ustedes quieren personalizar ajá ahí se cambió a personalizado ustedes tienen que modificar a todos y ahí recién les va a ver esa herramienta eso hay que tener este cuidado hay que tener en cuenta antes de personalizar a ver este hasta ese punto de ahí alguna consulta interrogante duda que me puedan realizar con lo que estamos realizando para eso quiero un ratito abrir por acá ya ahora sí este tal como les indicaba nos quedamos aquí en la hora de agarrar por ejemplo nuestra tabla darle un clic y veíamos diferentes herramientas a este lado de acá veíamos herramientas de diseño de tabla y a este lado disposición ahorita habíamos trabajado la mayoría de las herramientas con disposición vimos todo lo que era eliminar insertar abajo arriba a la izquierda a la derecha también ya habíamos visto opciones como alto ancho o distribución de tablas en filas y en columnas también habíamos visto posicionamiento y dirección del texto pero todavía nos queda ver algunas herramientas más a ver por ejemplo en acá existe una herramienta que dice borrador ¿qué pasa si le doy clic en herramienta borrador? yo le doy clic en herramienta borrador tal como si fuera un borrador físico acá podría seleccionar en qué lado de la celda o la o filo o columna quiero eliminar por ejemplo yo quiero eliminar el que está entre el lapicero y 12 le doy clic con mucha precisión pero tiene que ser eso y se elimina por ejemplo acá abajo te quiero eliminar y de esa manera podría ir eliminando solamente algunas líneas que quiero unir tal vez o quiero que ya no sean separadas por el momento lo voy a devolver tal como estaba pero ya conocen la herramienta como también se podría hacer otra cosa adicional acá al costadito existe otra opción que dice dibujar tabla igualito como el borrador que sirve para borrar este dibujar tabla no sirve para dibujar tablas adicionales tal vez me dirijo en la parte inferior donde finaliza toda la tabla sin soltar el mouse este más o menos grafico como sería mi tabla y suelto el el clic y vean como se genera una nueva fila si yo quiero generar su su separación de las columnas igual le doy clic al final lo arrastro hasta el otro extremo suelto y se genera una nueva línea aquí también quisiera hacer lo mismo y vean así de esa manera se puede ir personalizando tal vez si quiero unir por ejemplo la tabla esta de acá y esta de acá con el borrador agarro el borrador le doy clic y vean como ya lo uní es otra forma de poder manipular la herramienta o las tablas sin necesidad tal vez de estar usando estas opciones de acá pueden usar estas opciones o pueden usar las opciones manuales como si estuvieran teniendo su borrador o su lápiz en físico para poder realizar las diferentes opciones bueno hasta aquí me parece que estaría bien este lado de acá a ver vamos a dirigirnos al otro lado donde dice diseño de tabla donde dice diseño de tabla en este diseño de tabla les mencioné que podíamos poner tal vez a este contenido de acá darle otro color tal vez en acá puedo darle un relleno de color verde bajito a ver ya ese verde aunque se opaca con las líneas mejor otro color a ver a ver un plomo ya a ver le doy plomo y vean que es como se genera mi tabla pero esta es una forma como ustedes podrían hacer de forma manual tal vez ustedes no quieren hacer de esa manera sino de forma automática que pueden hacer por ejemplo en mi otra tabla en esta tabla de acá me dirijo a esta tabla y yo puedo seleccionar cualquiera de estas opciones que tengo aquí como estilo de tabla acá tengo un montón de estilo de tabla ya no sería necesario que nosotros nos pongamos a pensar o a verificar como combinar tal vez los colores o las líneas y acá ya tenemos algunos estilos que podemos usar por ejemplo nos dijimos esta tabla de acá le damos click para asegurarnos que estemos seleccionando esta tabla y acá podríamos coger diferentes estilos de tabla acá podemos coger por ejemplo esta o una normal a ver el de acá el de acá y vean cómo se modifica nuestra tabla cómo se modifica nuestra tabla queremos otro simplemente o seleccionamos esto o nos ponemos en algún elemento o en alguna celda de la tabla y acá podemos ir escogiendo diferentes estilos por ejemplo aquí podemos ir escogiendo estilos ya predeterminados podemos escoger estilos predeterminados para la elaboración de nuestros documentos no queremos estos estilos acá tenemos más opciones tal vez queremos otros estilos ahí tal vez otro estilo ah pero tampoco me gusta pero tampoco me gusta estos estilos yo puedo personalizar un propio estilo también si desean cómo nuevamente estando en esta tabla me pongo la flechita debajo y acá dice nuevo estilo de tabla yo puedo entrar un nuevo estilo de tabla y me dice cómo quiero que sea mi tabla a ver acá se personaliza por ejemplo puedo decir que los puntitos que sean con tres rayitas tres rayitas el grosor sea de tres cuartos de pulgada o tres puntos que sea de color celeste o azul azul y que el fondo de mi tabla así más o menos va a quedar si le doy clic acá se puede ir viendo cómo va a quedar mi tabla pero yo quiero que el fondo de mi tabla tenga un color que no sea blanco tal vez el color naranjado ahí está de esa manera puede ir quedando mi tabla esto de acá lo puedo cambiar o para recordarme puedo poner un título por ejemplo puedo poner estilo estilo personalizado o personal estilo personal uno para recordarme ustedes pueden ir creando más estilos personales le dan a aceptar y este si quieren usar ese estilo que tienen que hacer dirigirse acá a la flechita y en la parte superior yo voy a pasar mi mouse por encima de la primera tabla y dice mira estilo personal uno esta es la que yo acabo de generar y esta es lo que acabo de generar si le doy click acá vean mi tabla se configuró con el estilo que yo he personalizado de esa manera ustedes pueden personalizar estilos personalizan un estilo ¿para qué personalizarían estilo? para que cuando elaboren su documento ya lo tengan aquí agregado y solamente utilizan ese estilo para que no estén usando tal vez quieren un estilo propio fuera de lo común o fuera de los que ya están apareciendo podrían generar de hecho que ustedes ya con paciencia lo van a elaborar de acuerdo a los colores tal vez de sustitución o de como quieren que quede su tabla ¿no? pero lo normal es usar ya las predeterminadas las predeterminadas pueden usar si es que quieren trabajar de forma rápida pero si quieren personalizar ya les indiqué cómo se puede personalizar también bueno eso es respecto a personalización de tablas ahora también hay algo adicional que quería mencionarles por ejemplo en este lado de acá abajo en esta siguiente hoja imagínense que yo escribo número escribo número pongo captab a ver voy a enumerar nomás por ejemplo uno que sea a ver pongo uno y pongo el teclado tab pongo Juan Juan que tenga 30 años 30 años otro pongo dos tab este Jorge que tenga 45 años otro enter tres tal vez ustedes tienen así su lista con tapas por ejemplo María tiene 23 años a ver uno más cuatro Ana por ejemplo tiene 52 años ya por ejemplo tengo una relación que yo lo he ido generando con tap esto yo lo quiero convertir a una tabla se puede hacer si se puede hacer como se puede hacer de la siguiente manera ustedes seleccionan todos los datos que han generado lo seleccionan y se viene en esta parte de acá donde dice insertar a la opción insertar y en la opción insertar donde dice tabla a la opción tabla pueden poner acá donde dice convertir texto en tabla a esta opción de acá donde dice convertir texto en tabla le dan clic en esta opción de acá convertir texto en tabla le dan clic y vean el word me detecta lo siguiente me dice que si yo quiero convertir existen tres columnas existen tres columnas a ver vamos a comprobar si no esta sería la primera columna la segunda y la tercera si me detectó existen tres columnas ahora dice que también va a haber cuatro filas si no una, dos, tres, cuatro y ahora me pregunta que tipo de configuración quiero de columna de ancho fijo al contenido o a la ventana lo voy a dejar solamente en ancho fijo o en al contenido al contenido lo voy a poner para que vean al contenido y me dice como está separado tu texto mediante que opción está separado tu texto yo en este caso he seguido separando por el teclado tap entonces tap hace referencia a tabulación es por tabuladores entonces le doy a aceptar y vean la magia automáticamente se convierte en una tabla ah pero tal vez yo utilizo con tap no, tal vez este, no sé por qué han descargado de algún lugar una base de datos o les han pasado una base de datos y aparece así ¿no? 1, Juan coma 30 años otro 2 coma Jorge coma 45 años ahí estaba junto ¿no? ya tal vez apareció 3 coma María 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 coma 23 años y tal vez tienen otro más que dice coma Ana coma 52 años ya de esa manera tal vez tienen tal vez tienen separado por comas o tal vez por puntos ¿y cómo puedo hacer en este caso? si no es por tabs ¿cómo puedo puedo volverlo en tabla? ya hacen igual seleccionan todo el texto seleccionan todo el texto que quieren volver en tabla y se dirigen a insertar a tabla y no se olviden esto convertir texto en tabla a esta opción de acá donde dice convertir texto en tabla le dan clic en convertir texto en tabla y miren automáticamente te reconoce que dice que existen cuatro columnas en este caso aparece cuatro porque acá le puse un espaciado el espaciado te lo está reconociendo a ver vamos a decirle que no es en cuatro a ver vamos a probar vamos a decirle que solamente es en tres ah no está reconociendo todavía a ver para que reconozca primero voy a irme a esta parte inferior de acá dice separar texto en ¿en qué cosa puedo separar el texto? en párrafos puntos y comas tabulaciones ¿en qué está? está en coma si está en coma acá yo le selecciono en la opción otros en acá en la opción otros escribo la palabra coma a ver ahora sí miren cuando puse la este puse el símbolo de coma automáticamente me dice que ahora reconoce tres columnas efectivamente ¿no? una dos tres columnas si le doy a aceptar vean que es lo que se dé convierte mi texto en tabla convierte mi texto en tabla de esa manera pueden transformar también de esa manera podrían transformar siempre que tengan un símbolo o una separación para eso sirve esa opción para eso sirve esa opción ah pero también este en acá hay una opción más cuando ustedes entran a tabla aparte de la inserción de tabla dibujo de tabla y este Excel todavía no vamos a usar aquí existe una opción que se llama tablas rápidas esta opción de tablas rápidas le sirve para crear tablas rápidas de forma más sencilla si yo le doy clic acá en tablas rápidas o le doy o entro a tablas rápidas acá puedo crear diferentes tipos de tablas rápidas o tengo plantillas de tablas rápidas tal vez yo escoco una tabla rápida tal vez esta de acá y ya tengo ya una tabla simplemente ¿qué haría? borraría acá para personalizar tal vez yo quiero ciudad este o departamento ¿no? departamento y puedo ir personalizando de forma rápida Lima Piura y así este voy personalizando y acá también cambio ¿no? de acuerdo a lo que estoy elaborando también en esas opciones que existen existe otra opción en acá en insertar en tabla en tablas rápidas que existe también calendario ¿no? y te aparece el calendario del mes ahorita estamos en mayo entonces el Microsoft Word automáticamente reconoce que estamos en mayo y te puede generar un calendario del mes de mayo si tú deseas esto de acá quieres elaborar para todos los meses querías tenías que duplicarlo ¿no? nos seleccionas todo aplastas control c como ya vimos en la clase anterior tal vez nos vamos al final y podríamos ir creando nuestro calendario de forma rápida ponemos junio y acá cambiaríamos los numeritos aunque no sería tan recomendable elaborarlo en Microsoft Word hay otra herramienta que vamos a ver luego pero por el momento si ustedes necesitan de forma urgente el calendario por ejemplo de este mes lo pueden sacar de acá ¿no? y acá pueden ir viendo las diferentes opciones que encuentran en tabla en tablas rápidas para poder elaborar un informe un documento en acá tal vez para que puedan hacer esto de acá esto de acá siempre bien usado ¿no? en los documentos de investigación APA tal vez siempre se utiliza este tipo de tablas tal vez esta de acá les puede servir ¿no? siempre les piden este tipo de estilo ¿no? este tipo de estilo les piden ¿no? tanto para la parte estadística como la parte de tal vez agregar alguna tabla que sea necesaria para de recopilación de datos o de o de información de cierto de cierta investigación que están realizando pero más o menos el estilo APA te dice así ¿no? haciendo un poquito de recopilación del estilo APA o bueno de el estilo de investigación científica antes de que el título tiene que tener este tiene que tener un borde arriba un borde abajo y entre todo el contenido del texto no tiene que ver nada y al final tiene que tener un borde de esa manera tiene que estar ¿no? ya con esto pueden guiar sin acá lo van modificando ¿no? de acuerdo a lo que a la tabla que van a citar de internet o de investigación que van a realizar tal vez de dos variables que están sacando sus encuestas estadísticas para hallar sus datos estadísticos bueno de esa manera pueden encontrar acá ya tablas pre-hechas o pre-diseñadas tal vez esto de acá para enumerar nuestros nuestros a ver nuestro ah en la parte inferior ¿no? lo que estamos haciendo ahorita ¿no? para enumerar nuestro requerimiento de útiles de escritorio en acá tal vez podemos usar esto de acá ¿no? en acá simplemente cambiamos ¿no? útiles de escritorio útiles de escritorio y en ahí vamos enumerando y en ahí vamos enumerando ¿no? y si necesitamos más este más opciones simplemente escribimos y con tab nos vamos este vamos agrandando la tabla de esa manera podemos ir personalizando y de ahí todavía podemos personalizar más porque con esta tabla no queremos que esté así no cambiamos simplemente el estilo una vez este este terminado lo podemos ir modificando todavía aún más de esa manera de esa manera se puede trabajar con las tablas básicamente todo lo que hemos hecho hasta el momento son todas las formas de trabajo con tablas ahora este lo siguiente que podemos ver es esto de acá a ver según nuestra sesión actual todo lo que tenía que ver con tablas ya lo hemos visto lo que quiero mostrarles es una herramienta adicional algo que me estaba quedando pendiente de la otra vez a ver en la parte superior de ustedes si quieren crear un nuevo documento ya les indiqué cómo tienen que hacerlo pueden entrar esta opción de acá del atajo rápido de crear nuevo documento o si no por archivo podrían entrar a crear un nuevo documento en este caso vamos a entrar por archivo porque tal vez alguien no tiene este atajo rápido cómo puede aparecer el atajo rápido recuerda acá hay una flechita para abajo si yo lo deselecciono este check desaparece si yo quiero que aparezca nuevamente le doy flechita para abajo y lo selecciono la opción nuevo y automáticamente ya me aparece el atajo rápido entonces por ejemplo yo ingreso este atajo rápido nuevo y se crea un nuevo documento ah pero yo no quería hacer eso yo lo que quería hacer era lo siguiente miren me vengo a la parte de archivo archivo o mejor desde cero cuando yo quiero crear un nuevo documento ¿qué hago? ingreso a Word ingreso a Word y se abre una ventana como esta el inicio yo siempre les dije que teníamos que trabajar en esta opción de acá en la opción de documento en blanco documento en blanco para editar un documento de cero ah pero ¿qué cosa es esto? todo esto lo que me aparece acá al costado si le doy clic a cada uno dice más plantillas me aparecen un montón de plantillas ¿y para qué sirve todo eso? estas plantillas de acá son ya plantillas personalizadas de la herramienta del Microsoft Word bueno esto ya no está dentro del temario tal vez pero igual les voy a enseñar ¿no? está este existen varias herramientas acá donde ustedes podrían buscar una herramienta que tal vez necesitan personalizar de manera urgente o de manera rápida pueden acá encontrar este herramientas por ejemplo para empresas vamos a ver que carga acá hay un montón de herramientas tal vez que puedes servirles en una empresa o tal vez a ver acá pueden encontrar tarjetas como ven tarjetas que aparecen aparecen tarjetas tal vez para que puedan hacer una invitación que pueden pedir personalizando pero a ver vamos acá pueden encontrar más ¿no? prospectos cartas educación currículums vacaciones a currículum vamos a entrar me interesa acá en currículum pueden encontrar diferentes plantillas ya prediseñadas las cuales pueden ir editando para ustedes crear su propio currículum tal vez a ver una cualquiera voy a hacer a ver a ver a ver tal vez tal vez tal vez ¿cuál se dio? a ver esta de acá la primera si le dan doble clic ¿qué pasa? se carga la plantilla se carga la plantilla esto de acá ustedes ya lo pueden personalizar a ver vamos a hacer otro mejor el azul creo que me parecía mejor este de acá vamos a poner crear ya en acá por ejemplo tal vez este azul solamente para hacer la prueba a ver en este azul vamos a hacer la prueba siempre que ustedes quieran editar este tipo de plantillas tienen que tener en cuenta algo se edita en la parte superior si le dan clic acá en algunas herramientas por ejemplo así no les va a obedecer lo recomendable es darle clic en la parte superior en la parte superior van a aparecer algunas ediciones bueno este algunas selecciones para que ustedes puedan buscar qué opción quieren elegir por ejemplo acá en la foto esta no es nuestra foto lo borramos lo borramos queremos cargar nuestra foto cómo podemos cargar la clase anterior y el cero indicado que podemos entrar a insertar le damos clic en insertar y buscamos nuestra foto imágenes ustedes buscarán en su dispositivo y buscar en línea en línea si están conectados a internet pueden buscar foto voy a poner foto de perfil y tal vez yo soy yo soy yo soy yo soy el de acá pongo insertar y vean acá aparece mi foto simplemente que tenía que hacer ir redimensionando de acuerdo a la plantilla ir redimensionando de acuerdo de acuerdo a la plantilla a esto de acá de hecho que no tiene que aparecer ya ahí ir redimensionando de acuerdo a la plantilla solamente que a veces plantillas no te permiten configurar como uno quiere pero te ayuda si es que no queremos trabajar de forma rápida ya nos ayuda tal vez en acá ya podría ir cambiando tal vez me llamo tal vez aquí en nombres podría ir cambiando Juan José no sé no se me ocurre Pérez Lispe tal vez no bien acá este vamos agregando su dirección tal vez Girón a no sé no Girón la ciudad Lima también no ya Girón bueno acá el teléfono tenemos agregando y de esa manera podríamos ir creando este de forma más este automatizada tal vez o de forma rápida un currículum vitae personalizado con las herramientas que nos proporciona el 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 Microsoft oficial y también en la parte superior como les dije yo me sitúo le doy dando clic acá por ejemplo la parte celeste lo selecciono y puedo decir que esta parte celeste no quiero que sea celeste no quiero que tenga relleno de forma celeste sino otro color no pueden ir personalizando de acuerdo a sus gustos pueden ir personalizando y se puede ir cambiando uno por uno bueno solamente era para que conozcan esta herramienta y también en estas plantillas se puede crear trípticos no solamente se puede hacer esto se puede crear trípticos también tal vez alguien para alguna actividad que tiene en el trabajo se puede crear tríptico acá por ejemplo voy a entrar en nuevo archivo más plantillas y acá inclusive calendario también se puede hacer ¿no? vamos a buscar tríptico ¿no? parece tríptico para las actividades de la empresa tal vez acá aparecen trípticos ¿no? en acá podemos también crear trípticos de forma sencilla ahora vamos a darle clic en esta y se crea mil tanto la cara las dos caras ¿no? la cara las dos caras y para inclusive nos da la línea para poder separarlo e imprimir lo único que faltaría acá sería hacer las ediciones correspondientes por ejemplo que dice nombre de la organización ponemos el nombre de la organización el título tal vez la foto del niño lo queremos cambiar tenemos que ir buscando siempre la parte superior que den clic va a aparecer más o menos para que puedan ir ubicando y tienen que ir viendo y probando las opciones para eliminar por ejemplo acá lo eliminé la foto del niño si ustedes cargan una foto de internet lo podríamos tal vez poner en vez de esta foto y tal vez si queremos cambiar el color vamos a ir buscando bien acá estoy buscando me parece que no aparece ya casi apareció en acá tal vez el relleno relleno de la forma en acá lo voy cambiando verde le cambió al inicio era de este color y le cambió de este color y ahí pueden ir modificando uno por uno tienen que ir dando clic por las de preferencia en la parte superior para que encuentren más o menos la herramienta donde se encuentra y ahí van modificando todo lo que necesiten y una vez terminada lo único que tenían que hacer es exportar a pdf como ya les enseñé o y mandar imprimir y de esa manera van a poder hacer un tríptico de forma personalizada o más rápido al igual como pueden ejecutar diferentes tipos de herramientas aquí hay más herramientas también cartas bueno esto son cartas de presentación este había una opción que había visto antes interesante una opción interesante que bien antes era me parece que era ¿cuál era? y una opción interesante que se me tardió bueno portadas también se puede elaborar tal vez quieren elaborar una portada pueden utilizar una de estas de acá pueden pueden usar para portadas invitaciones tal vez invitación ¿no? invitación ponen la palabra más o menos de lo que están buscando le dan enter y acá por ejemplo hay diferentes tipos de invitación ¿no? invitaciones para fiesta para nomásticos para bautizos para fiesta de fin de año también ¿no? y lo simplemente lo editan ¿no? para Halloween también de acuerdo a su Microsoft Word a la versión que tenga tal vez les aparezca las mismas plantillas o tal vez otras plantillas acá también invitación para boda tal vez esta de acá pueden utilizar ¿no? en algún momento ya o tal vez para el cumpleaños de algún niño y así van buscando la opción que necesitan y pueden ir personalizando de acuerdo a lo que busquen me preguntan si hay catálogo vamos a buscar ya catálogo un catálogo me parece que es tipo folleto ¿no? vamos a entrar simplemente a cualquiera denle clic sin miedo nomás que se descargue del internet va a aparecer y existe tipo de catálogo por ejemplo tipo un catálogo sería ¿no? a fin de todo aclaro y ahora si quieren editar ya ustedes tienen que en la parte superior e ir buscando las opciones para que tal vez aparezca más transparente menos transparente acá en formato de imagen pueden ir configurando eso ¿no? como está apareciendo o sea lo van cambiando de acuerdo a sus necesidades como quieren que se vaya modificando el texto en uno por uno o si no lo eliminan simplemente la imagen y lo más fácil sería personalizar ¿no? por ejemplo esta imagen de acá y la elimino vamos a buscar donde se encuentra ahí ya ya la encontré el problema lo vas a ubicar dando clic en la parte superior y lo ubican lo elimina simplemente lo que no quieren ya lo eliminé todo también ya por ejemplo lo elimina solamente las imágenes que no quieren y una vez eliminada ustedes pueden insertar sus propias imágenes donde en la opción insertar acá en la segunda opción nos dice insertar donde dice imágenes si tienen su dispositivo bien pero en mi caso como no tengo imágenes en el dispositivo voy a insertar de internet aunque en internet pondré paisaje pondré paisaje y pueden insertar cualquiera de estas imágenes paisaje insertar y la imagen que carguen ya lo tenían que ustedes ir redimensionando de acuerdo como que quieren que quede en su en lo que están realizando de esa manera y así van elaborando si quieren quitar el brillo la forma todo eso también tienen que ir probando imagen por imagen ya para eliminar simplemente lo que hice fue en la parte superior tratan de buscar la imagen una vez que aparece la imagen en claro le dan click a la imagen y simplemente aplastan la tecla suprimir la tecla suprimir para eliminar si quieren eliminar cualquier cosa simplemente primero seleccionan la imagen y suprimir de esa manera se va a ir eliminando por ejemplo este cuadro que lo podemos eliminar robato de alférito o cambiar de color no podemos cambiar no podemos ir personalizando de acuerdo a lo que necesitamos y de esa manera pueden elaborar que se ahorra tal vez se ahorra en el tiempo de estar ustedes mismos configurando las dimensiones o más o menos la idea de cómo distribuir sus sus fotos sus títulos porque en acá ya te indica inclusive donde poner dirección ubicación sitios lo que ofreces en qué lugares puedes poner y automáticamente para que cuando ustedes abran sus hojas o cuando lo impriman y lo conviertan en un fríptico puedan observar o en una carta ver de acuerdo a lo que están ofreciendo o lo que quieren promocionar de esa manera bueno en ahí como ya les dije en la parte de inicio existe un montón de opciones eso era lo que les quería les quería mostrar respecto a la plantilla ahora respecto a la sesión número 3 había quedado algo también pendiente había quedado pendiente esta parte de acá el ejercicio número 3 lograron este terminar de elaborar tal vez todos tenían dudas y les parece si lo si lo editamos para más o menos si tienen alguna duda para que puedan despejar a la hora de editar el documento bueno voy a buscar el documento el documento me parece que lo tengo por este ladito de acá vamos a buscar el documento era este de acá el documento era este de acá decía pensamientos jurídicos y había varios pensamientos bueno lo que nos pedía el ejercicio era lo siguiente el ejercicio nos pedía lo siguiente vamos a buscar el ejercicio y aquí está ya dice abre el documento ejercicio 3 y guárdalo con el nombre práctica 3 y este ejercicio número 3 efectivamente se encuentra con el nombre ejercicio 3 dice que lo guardemos con práctica 0.3 entonces ¿qué hago? me vengo acá donde dice archivo ¿cómo se guardaba documento acá? guardar como ¿en dónde? en mi PC ya la siguiente clase si no me equivoco les voy a enseñar a guardar en el drive y vamos a abrirte en documentos de ahí a ver en esta PC vamos a guardar vamos a guardar la PC y lo voy a guardar simplemente en mi escritorio por el momento en el escritorio con el nombre de práctica 3 entonces lo borro y lo voy a guardar con el nombre de práctica 3 le doy opción en guardar y si se dan cuenta se dan cuenta ya cambió el nombre de la parte superior en la noche llamaba ejercicio 3 y ahora ya se llama práctica 3 de esa manera pueden comprobar que su documento ya está guardado con el nombre que ustedes han personalizado ahora sí una vez hecho eso ¿qué es lo siguiente que nos piden? nos dicen primera especificación centrar el título pensamientos jurídicos a ver si vamos a centrar nuestro título en esta parte de acá falta tilde ¿no? ya ¿cómo centraría este título de acá? según lo que recuerdan era con el teclado control J control J es el teclado que ya no disculpen control T el teclado control T es el atajo que nunca deben olvidarse que sirve para centrar textos control T y vean automáticamente ya se centró si alguien todavía no recuerda eso acá podría darle clic ¿no? acá donde dice centrar pero yo les recomendaría que de frente ya tienen que aprender o memorizarse ese teclado que es control T control T eso les va a ahorrar mucho tiempo en sus trabajos control T ahora ¿qué es lo siguiente que nos pedía? decía colocar con fuente Comic Sans de 20 puntos dice que este título de acá este título de acá tiene que tener una fuente de bueno la familia de la fuente tiene que ser Comic Sans ¿dónde busco eso? en la parte superior donde dice Calibri no tiene que ser Calibri dice que tiene que ser Comic Sans si no ven acá no encuentran y no quieren ir bajando buscando uno por uno porque no te puedo ordenar alfabéticamente acá está ¿no? acá si no quieren buscar uno por uno la otra opción es en la parte superior simplemente volan la fuente que aparece y escriben manualmente Comic Sans hasta que les reconozca sus fuentes y le dan Enter ahora sí ya una vez que le di Enter ya cambió el tipo de letra este está en Comic Sans ¿y de cuántos puntos decía? ¿dónde está el ejercicio? decía de 20 puntos 20 puntos a ver vamos a buscar eso en acá pensamientos jurídicos ahorita está en 11 puntos si yo quiero cambiar a 20 lo borro lo que dice 11 lo borro y escribo 20 es una forma más fácil lo borro y escribo el número de puntos que quiero poner ya 20 puntos ahora ¿qué más? dice colocar un borde al título colocar un borde al título pensando usando para ello un borde con sombra de ancho de 3 puntos y color rojo a ver si me acuerdo dice usando sombra ya borde con sombra de 3 puntos vamos a poner primero ya dice para el título ¿no? ya para el título dice que voy a hacer lo siguiente para el título dice que voy a ingresar acá a esta opción de acá que todavía no me acuerdo si lo hemos visto ya pero en esta opción de acá se ingresa monté un cuadradito y acá en la parte inferior dice bordes y sombreados bordes y sombreados le dan clic en bordes y sombreados y en ahí me decía creo que sombra sombra creo que me decía ¿no? acá le doy clic en donde dice sombra ¿qué más me decía? sombra ancho de 3 puntos y color rojo ahí dice sombra ancho el ancho donde dice acá dice 3 puntos el ancho dice tiene que ser de 3 puntos y color rojo creo que decía ¿no? y color rojo sí aquí está sombra color rojo y ancho de 3 puntos ¿a dónde? ¿a todo el texto decía? o solamente algunos coloque el borde ya no dice nada se expone que será para todo el texto ¿no? entonces para todo el texto si solamente iría a la parte superior y inferior solamente a este lado de acá le eliminan dando un clic pero si dicen todo le dan clic en todos los bordes para que aparezca todos los bordes y acá dice aplicar a quién a todo el texto no sino solamente al título al párrafo solamente al párrafo le doy clic en aceptar y vean ya se puso todos los bordes con 3 puntos de color rojo ahora ¿qué es lo siguiente que me pide por acá? y hasta acá ya está todo ejecutado ahora en la parte de acá dice rellenar el fondo del título con color naran bueno color anaranjado y texto color azul oscuro texto color azul oscuro a ver ¿cómo hacemos eso? dice todo esto de acá tiene que tener un sombreado de color naranja este podría ser ¿no? y el texto dice tiene que ser de color azul oscuro selecciona el texto y acá donde aparece la A lo cambio por azul oscuro azul oscuro debe ser esto o el de acá el de acá creo que no es el de este oscuro el de acá azul oscuro ya ya está cambiado con azul oscuro de esa manera ya he cumplido con esta parte del ejercicio ahora me dice para la primera cita realizar las siguientes modificaciones la primera cita me imagino que es esta de acá ¿qué modificaciones? dice sangría de primera línea de 1.25 centímetros ¿y cómo hago las sangrías? si recuerdan la sangría lo podía hacer jalando esto de acá ¿no? jalando estos iconitos que aparecen en la parte superior pero es un poco difícil calcular el centímetro que queremos usar como sangría lo mejor es seleccionar el texto y donde dice párrafo en la flechita que aparece para abajo dale clic donde dice configuración de párrafo aquí sí podemos hacer todas las configuraciones que deseamos a ver ¿qué nos dice? nos dice sangría de primera línea de 1.25 centímetros sangría acá donde dice especial dice primera línea ¿de cuánto? de 1.25 si no desaparece simplemente con su teclado lo completa 1.25 centímetros algo más nos indicaba creo acá decía sangría derecha de 0.5 centímetros sangría derecha acá donde dice sangría derecha de 0.5 centímetros entonces acá si vamos haciendo así no vamos a demorar mucho mejor lo borramos todo esto y ponemos el número 5 5 centímetros ¿qué más nos pedía? sangría izquierda de 5 centímetros ah no 0.5 es no es 5 centímetros es 0.5 y en el otro dice sangría izquierda de 0.5 también izquierda también de 0.5 ah aquí una pequeña observación tal vez en algunas configuraciones de sus Microsoft Office que tengan ustedes el decimal lo reconoce como coma y por eso en el lista como coma o en el caso de Microsoft Word lo que lo reconoce es como punto con una de las dos opciones debería funcionales o con coma o con punto esto ya va a depender de la configuración de su herramienta de cómo ha sido instalada ya dice acá 0.5 izquierda derecha y primera línea 1.25 centímetros ¿qué más? dice texto justificado a la derecha y a la izquierda texto justificado a la derecha y a la izquierda quiere decir simplemente que el texto esté alineado a la derecha y a la izquierda eso se hacía con control J pero también en esta opción ya que estamos aquí también lo podemos configurar acá mismo acá dice alineación donde dice alineación está en izquierda yo lo puedo cambiar a centrado derecha y en este caso justificado yo quiero que esté justificado entonces le doy a aceptar y vean ya está configurado con mis sangrías en la izquierda y en la derecha con mis sangrías en la primera línea y también está justificado a ver ¿qué más me pide? ya hemos cumplido con todas las partes de la especificación 1 pasamos a la especificación número 2 dice seguir realizando las siguientes modificaciones para la primera cita o sea para la que ya estamos realizando vamos a ir haciendo las siguientes especificaciones dice espaciado anterior de 12 puntos y posterior de 6 puntos ¿dónde hago eso de ahí? espaciado anterior 12 puntos y posterior de 12 puntos a ver selecciono mi texto y dice que el espaciado de acá de mi párrafo al párrafo anterior tiene que haber 12 puntos decía ¿no? sí al anterior dice 12 puntos ¿y a dónde hago eso? en acá también donde dice párrafo donde dice párrafo ingreso nuevamente y en acá donde dice espaciado anterior decía 12 puntos y posterior decía 6 puntos posterior lo bajo a 6 eso es lo que nos indicaba anterior 12 y posterior 6 le doy a aceptar y ya se configuró para acá más espacio y para aquí abajo un poquito menos de espacio uno dice interlineado de 1.5 interlineado de 1.5 selecciono nuevamente mi texto y acá en esta opción de acá dice interlineado de 1.5 o si lo quieren hacer todo en párrafo en configuración de página de párrafo aquí también pueden buscar ¿no? donde dice interlineado buscan 1.5 le dan a aceptar y vean nuestro texto está con interlineado o sea una separación de 1.5 ¿qué más nos pedían? dice tipo de fuente cómicsand de 12 puntos dice que este texto tiene que tener fuente cómicsand ¿de cuánto? 12 puntos está en 11 lo puede elevar también con esta flechita de acá ¿no? para reducir y para agrandar está en 12 ya 12 puntos ¿qué más nos pide? aplicar las modificaciones dice realizadas en la primera cita a las restantes utilizando para ello la herramienta copiar formato dice que todas las citas van a tener el mismo formato ¿y cómo voy a hacer eso? esta cita de acá dice que tiene que tener el mismo formato para esta para esta para esta y para esta y para hacer eso recuerdan que había una herramienta acá arriba decía copiar formato si yo selecciono mi texto y le doy copiar formato con un clic puedo seleccionar un texto una otra cita selecciono y quiero hacer para la siguiente y ya no puedo ya solamente cuando yo hago eso solamente se puede hacer a un texto entonces ¿cómo hago para todos los textos? selecciono nuevamente mi texto mi cita y le doy doble clic cuando yo le doy doble clic la herramienta no va a desaparecer voy a seleccionar este se modifica para el siguiente también igual le doy clic miren se modifica y sigue la herramienta seleccionada ahí como una brochita le sigo dando al siguiente y sigue la herramienta quiero para el siguiente igual una vez que ya seleccioné todos la brochita sigue para que ya no siga este modificando los demás párrafos que hago doy la tecla escape escape o le doy un clic acá mejor es con escape le doy escape y ya desapareció la brochita ahora si ya ya desapareció ahora si puedo seguir editando ya ya hice ese paso ya hice el paso de acá de copiar formato ahora dice para el autor para el autor de la primera cita o sea para este de acá debe ser ¿no? para este autor Simón Bolívar ¿qué voy a hacer? realice las siguientes modificaciones sangría izquierda de 1.5 centímetros dice que para el autor voy a poner en acá en párrafo sangría sangría me decía ah sangría izquierda ¿no? de 1.5 centímetros sangría izquierda de 1.5 centímetros algo más me indicaba espaciado posterior de 24 puntos dice que es espaciado el posterior dice que tiene que ser 24 puntos ya ten 24 puntos aceptar ya ya está ya hecho eso ¿no? tiene su sangría arriba tiene menos espacio abajo tiene más espacio 24 puntos ahora ya hemos acabado con las especificaciones número 2 pasamos a especificaciones número 3 dice para el autor de la primera cita o sea para el de Simón Bolívar que estamos editando realizar todavía más modificaciones tipo de letra dice que tiene que ser Broadway de 12 puntos a ver vamos a hacer eso dice para este de acá tiene que ser Broadway vamos a buscar Broadway ahí está ¿de cuánto? de 12 puntos ya de 12 puntos ¿qué más nos dice? y de color azul dice que esta letra no tiene que ser negro sino azul ¿dónde? acá en lado en lado donde están los colores tengo que buscar el color azul para que se note lo voy a poner un azul no tan oscuro este de acá este azul ¿qué más? tipo de letra para el detalle de autor detalle de autor me imagino que será este de acá este de acá debe ser su detalle del autor ¿qué vamos a hacer ahí? dice letra Calibrí de 11 puntos dice que va a tener letra Calibrí ya está en Calibrí 11 puntos ¿qué más? cursiva color verde oscuro para poner cursiva recuerdan que era control K control K es cursiva o si no recuerdan en la parte superior aquí en el centro de la K es cursiva control K y color verde oscuro en aquel color busco un verde oscuro ya está con verde oscuro aunque no se nota mucho ¿no? un poquito más claro lo voy a poner al ejemplo a ver este de acá aunque no es verde oscuro pero para que se note lo estoy poniendo ya ya hemos cumplido con esta parte de acá dice aplicar las modificaciones realizadas en el autor de la primera cita sobre el resto de los autores usando para ello la herramienta copiar formato ah igual que antes tengo que hacer entonces ¿qué hago? este dice del autor voy a ejecutar para todos le doy doble clic en copiar formato y puedo hacer lo mismo para todos para todos lo voy a hacer para todos y de ahí lo arreglo lo que falta dice para todos solamente los autores decía ¿no? yo lo estoy diciendo para el autor y para su descripción más ya y ahora ¿cómo lo corrijo esta parte de acá? ¿qué indicación me da para el último? ah no falta todavía ¿no? no, no me da indicación de esto de acá me imagino que será igual para todos ¿no? que hago igual ¿no? esto de acá copio copiar formatos dos veces y solamente cambio lo que me falta editar solamente esta parte de acá ahora si ya quedó más o menos ¿no? ya quedó más o menos ya hay un paso último que me parece que hay acá colocar una línea superior en cada cita de un punto de grosor y color naraca a ver ¿cómo hago eso? dice que encima de esto de acá encima de este texto de acá tengo que poner una línea de color azul para poner la línea en este cuadradito que aparece acá si yo le doy clic me aparece la línea debajo yo no quiero debajo yo quiero encima entonces entro acá en el cuadradito y busco lo que dice borde superior donde dice borde superior ya borde superior ¿qué más me pedía? una línea superior en cada cita de un punto de grosor y color naranja ya esto de acá dice que tiene que tener no tiene que ser rojo tiene que ser de otro color entonces entro acá a las opciones dice de color naranja y no dice de tres puntos sino dice de un punto un punto dice ¿no? si de un punto de grosor un punto de grosor y solamente para la parte superior para esta parte superior le doy aceptar y se modifica y esta línea de acá deberían poner para todos en ahí creo que hubiese mejor recién copiar el formato ¿no? para que se agregue a todos bueno a ver lo vamos a hacer rapidito vamos a hacerlo rapidito rapidito y acá doble clic para también hacer para los textos de acá y ya lo hacemos lo hacemos y lo hacemos y con eso habría concluido el ejercicio que les había dado para que ustedes puedan elaborar de esa manera debía quedar ahora para la siguiente clase igual les voy a traer otros ejercicios para que ustedes sigan practicando con las herramientas es muy importante que practiquen estas herramientas porque han visto que en este ejercicio de acá hemos usado varias opciones de la parte superior de fuentes y párrafos igual con otros ejercicios que voy a traer van a seguir usando con las inserciones de imágenes dibujos de vistas y lo demás que hemos estado viendo la cosa es que cuando practiquen se les va a quedar grabados estos conceptos y ustedes van a poder usar de forma más fácil a la hora de elaborar un documento hasta ahí sería este todo lo que teníamos en la sesión del día excelente excelente estimado ponente Héctor muchísimas gracias por habernos disertado con tan interesante exposición en estos momentos vamos a pasar a la ronda de preguntas les recordamos estimados y estimadas participantes tienen un plazo máximo de 15 minutitos y la ronda de preguntas será de la siguiente manera participante debidamente sentado con la cámara encendida levanta la manito y tendrá 30 segundos como máximo para formular su pregunta o interrogante recuerden ser concretos y debe estar la pregunta relacionada al tema en cuestión no casos personales caso contrario lamentablemente se les tendrá que apagar el audio y sus camaritas así que estimados estimados participantes aprovechemos estos minutitos que tenemos para formular nuestras preguntas de igual manera si es que no pueden formular sus preguntas mediante audio pueden hacerlas mediante el chat a ver a ver mientras no pregunten ok estimado antolín estamos esperando excelente estimado antolín le cedemos el uso de la palabra para que formule su pregunta su micrófono no falta activar estimado antolín puede prender su micrófono para poder hacer su pregunta excelente ahora sí gracias mi consulta era cuando yo tengo un texto en mayúscula y quiero pasarlo a minúscula yo quiero que se mantenga las letras iniciales en mayúscula pero todo se pone en minúscula ¿cómo se puede hacer esa opción? ok este sí me parece que eso no me acuerdo si les había explicado no si en la primera clase les expliqué eso por ejemplo acá voy a poner un nombre contarlos por ejemplo Torres Lanzano ya ese nombre este de acá está todo en mayúscula en esta opción de acá en acá en esta opción vamos a buscar la herramienta ya se me perdió en esta opción de acá en acá hay dos As en esta opción de acá hay dos As una mayúscula y una minúscula ahí tenemos que ingresar para hacer diferentes tipos de configuración a ver ingresamos y acá nos dice tipo oración si yo le doy clic en tipo oración si ven solamente me aparece como que la primera es la primera palabra que debe ser este en mayúscula y si yo este cambio por ejemplo a minúscula todo se transforma en minúscula o si le doy en todo mayúscula todo se pone en mayúscula o tal vez quiero otra opción quiero poner solamente mayúscula en cada palabra como como sería lo ideal en este caso en este ejemplo para un nombre o apellido ya le doy en cada palabra y miren cada palabra y acá tiene todas las opciones que se puede hacer o acá alterar si tienen una palabra en minúscula se va a volver mayúscula y la mayúscula en minúscula aunque esta opción no sería tan adecuada ponernos de esa manera esta es la que me más o menos la que me hace referencia a tu pregunta de poner en mayúscula en cada palabra con estas opciones de acá puede ir modificando para que vea más o menos cómo quiere que quede su texto gracias gracias ingeniero está excelente excelente muchísimas gracias por habernos absuelto esta duda a ver nos figura en el chat en estos momentos mientras esperamos que levanten su manito los demás participantes Nicolás puedes ir prendiendo tu cámara para poder formular tu pregunta pero por el por el momento le damos paso a Kennedy en cuanto prendas tu cámara te cedemos el uso de la palabra estimado Kennedy le permitimos utilizar el micrófono sí buenas noches profesor y me podría explicar un poco sobre el corrector ortográfico en el board sí pero hay un detalle este corrector ortográfico si no me equivoco lo vamos a tocar en la sesión número 8 revisión ortográficas y dramaticales si por eso todavía no me adentro mucho esa parte de ahí sí que ya correcto entonces para más adelante va a ser y para la sesión sí excelente ok pasamos a la siguiente interrogante en estos momentos a ver voy a leer una del chat para que podamos continuar Diana Flores nos dice por favor puedes repetir el cómo agregar la línea ya esto de agregar la línea sí aquí vi en el chat dos comentarios me parece un momento se hace de la siguiente manera por ejemplo en la palabra bueno en este nombre de acá que tenemos nosotros podemos entrar en este cuadradito que aparece acá que se llama bordes y este si nosotros queremos solamente agregar a la palabra o a la frase la oración que tenemos simplemente seleccionamos si queremos un borde inferior en la parte de acá le damos un clic o en la parte superior si queremos igual costado otro clic y así lo volvamos personalizando tal vez queremos todos los bordes lo personalizamos pero en este caso solamente queríamos en la parte superior ¿cómo hacíamos eso? hacemos de la siguiente manera por ejemplo seleccionamos el texto y acá entramos al cuadradito pero no entramos en estas opciones de acá podemos poner en la parte superior y queda aparecería pero si nosotros queremos que aparezca en todo entramos acá donde dice bordes y sombreados en la última opción bordes y sombreados y acá decimos como queremos que aparezca por ejemplo queremos que aparezca en un cuadrado aparecen todos los bordes no queremos todos los bordes los deseleccionamos los que no queremos en la parte superior sí y en los que no queremos le damos un clic desaparece en la parte derecha desaparece en la parte inferior desaparece solamente si das cuenta queda una línea en la parte superior pero esta está de color negro nosotros queremos de otro color que hacemos acá donde dice color podemos personalizar podemos cambiar el color por ejemplo un verde podemos decir tal vez que sean de dos líneas ya no una línea y tal vez que el grosor sea un poco más gruesa de un punto y medio entonces nuevamente le doy clic en ahí y vean así me sale más o menos el modelo como va a quedar doble línea de color verde a este tipo de dimensión siempre cuando se guarda en personalizado parece que no lo va a agarrar tienen que nuevamente darle clic en cuadrado para que se pueda quedar la configuración una vez hecho eso le dice aplicar a dónde al texto o al párrafo en este caso no habría ninguna diferencia aceptar y de esa manera queda la línea que he puesto encima es cuestión solamente de que ingresen acá a bordes y sombreados y puedan ir jugando con las diferentes opciones se puede cambiar el color el ancho y el tipo de línea acá hay un montón de tipos de línea que pueden ir encontrando pero eso sí no se olviden que si quieren activar por ejemplo los costados siempre tienen que dar clic por ejemplo para el costado a este lado de la capa de izquierda o para la derecha y acá y va quedando en forma de U invertida o si quieren para todo también lo completan y queda todo completo si no quieren arriba también lo seleccionan uno y va quedando en forma de uno y cuando le dieran aceptar se va a seleccionar de acuerdo a lo que ustedes están editando si esa sería la respuesta excelente muchísimas gracias pasemos a un interrogante que tenemos aquí mientras Violeta va encendiendo su cámara les recordamos a los participantes que quieren prender micrófono que por favor tengan la cámara encendida excelente estimada Violeta les cedemos el uso de la palabra para que pueda formular su pregunta puede ir encendiendo su micrófono ¿se me escucha? buenas noches si se le escucha primeramente muy buenas noches realmente muy interesante y muy buena ponencia profesor mis felicitaciones bueno al iniciar su exposición hablaba usted de las tablas de las filas de las columnas en una de ellas este señalaba que se podía agregar entre ya todo lo que había señalado se podría agregar una fila y columnas pero mi inquietud es de que cuando cuando se ve ¿no? la numeración que se pone 1, 2, 3, 4, 5 también se salta esa numeración la pregunta está abocada a eso a que ya se no está correlativo está correlativo pero ya con un cuadro que le sigue o sea dejas el espacio y le sigue el 2 o dejas o se aumenta el espacio y le sigue el 3 entonces ¿se podría variar también la numeración en esos cuadros? es decir para que sea correlativo del cuadro que se ha aumentado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente muchas gracias por su respuesta muchas gracias Violeta gracias por las palabras también en este caso cuando estamos usando Microsoft Word simplemente no tenemos esas bondades que tiene el Microsoft Excel por eso también es importante aprender el Microsoft Excel que lo vamos a seguir viendo en las siguientes sesiones pero por el momento si yo por ejemplo en aquella agrego un espacio o en acá pongo otro espacio inserto dos filas más y el correlativo no continúa tenía que hacerlo manualmente o lo otro que les podría recomendar tal vez si ya lo tienen escrito ya para abajo o ya lo tienen enumerado lo seleccionan en el correlativo y aplastarían en su teclado la tecla Control X Control X que era para cortar y se dirigen en el correlativo que se quedaron y aplastarían Control V y de esa manera el correlativo continuaría pero así un correlativo como el Excel que continúe automáticamente o se autogenere es una de las limitaciones del Microsoft Word por eso que trabajo con el Excel pero eso se podría hacer una solución que yo les podría dar es por ejemplo aplastar Control X dirigirse en la ubicación que quieren agregar su texto y poner Control V y de ahí normalmente siguen trabajando con el correlativo que continúa y de esa manera sería excelente muchísimas gracias por esa respuesta pasamos con dos últimas interrogantes y ya culminamos con la sesión a ver a ver en estos momentos estoy cotejando el chat Doris nos menciona buenas noches ¿puede repetir la tabla de los nombres y edades por favor? tabla de nombres y edades nombres y edades ah ok ok ya sé a qué hace referencia cómo se autogenera automáticamente y ya a ver a ver en esta partecita de acá vamos a abrir un negocio en acá por ejemplo este teníamos uno poníamos una coma tiene el nombre Juan si no me equivoco Juan ponía otra coma y su apellido tal vez Pérez y tal vez edad 30 años había otra que decía dos coma Jorge coma como Pizar otra vez coma 25 años y una tercera coma este Ana coma Waman coma 45 años así así tienen una tabla bueno tienen este datos separados por coma en este caso cómo podrían volverlo en table seleccionan todos los datos que ya tienen y tienen que darse cuenta en algo porque está separado aquí está separado por una coma están separados por una coma entonces qué es lo que hacen se vienen a la parte de la pestaña insertar donde dice tabla acá dice convertir texto en tabla esto está en texto lo quiero convertir en tabla le doy clic y me dice separar cómo estás cómo quieres separar tu tabla a partir de qué en este caso está a partir de una coma entonces en acá dice párrafo punto y coma tabulación no ninguno se es coma entonces le doy clic en otro y acá escribo el símbolo el cual me va a permitir separar coma en este caso si le doy coma doy clic en aceptar y automáticamente me aparece la tabla ya separado o si por ejemplo imagínense que esto no estuviera con coma estuviera con puntos también podemos hacer la prueba con puntos tal vez por algún motivo han descargado un archivo de internet o les han pasado un archivo pero normalmente cuando trabajan con archivos por ejemplo una base de datos que les dan se descarga siempre así separados por punto o coma que pueden hacer seleccionar igual todo poner insertar tablas convertir este texto en tabla le dan clic y te dice está separado por comas no no en este caso porque está separado por otro pero ya no es coma esto lo borro y le pongo el símbolo que corresponde a la separación es un puntito le doy aceptar pero antes de eso le digo tal vez quiero que solamente se ajuste al contenido una tabla pequeña acá lo cambio la opción ajustar al contenido le doy clic y le doy en aceptar y vean ya se separó de acuerdo al símbolo que ustedes están utilizando esa sería la respuesta excelente muchísimas gracias por tan interesante acotación de igual manera estamos recibiendo bastantes agradecimientos por el chat y pasamos con una última interrogante la cual nos menciona lo siguiente a ver a ver a ver respecto al pdf y a las demás diapositivas trataremos poquito después de ello aquí está qué significa la con un tipo de borrador rosado esa es nuestra última interrogante en esta oportunidad ok ya esa interrogante está bien antes ya en este lado de acá por ejemplo a ver en el otro texto vamos a ver abrimos varios textos ya por ejemplo acá por ejemplo acá tenemos el nombre de juan carlos torres está editado de color azul y bueno tiene algunas configuraciones yo lo que puedo hacer es seleccionar el texto y darle clic en el borrador de color rosado en acá dice borrar todo el formato o sea que yo al darle clic en acá lo dejo el texto como un formato básico el formato estándar que tiene mi configuración de word en este caso mi configuración de word tiene el formato con fuente calibri a 11 puntos por ejemplo este de acá que ya está editado ya lo edite si le den el borrador pierde toda su configuración se queda sin configuración lo que hace este borrador de acá es quitar todo el formato en la primera clase les indiqué tal vez si alguien no escuchó esa parte bien les vuelvo a repetir que si yo copio un texto de internet y le quiero quitar todo el formato para que pueda ser fácil su edición puedo seleccionar todo el texto y apartar en este borrador de acá de esa manera el texto se queda sin formato y me va a permitir editar todo el texto o lo otro también les mencioné que podía a la hora de pegar solamente lo pegan observando el texto de esta manera se pegue el texto como si estuviera borrado el formato esa sería la respuesta excelente muchísimas gracias estimado ponente por habernos acompañado con ello culminamos la ronda de preguntas y no sé si tiene algunas palabras finales de esta disertación no muchas gracias con todos por una sesión más ya nos estaremos viendo en la sesión número 6 que es el día sábado aunque me parece que ah claro el día domingo todo es el día de las mamitas entonces el día sábado ya tenemos tiempo para poder avanzar con la sesión y solamente indicarles que practiquen voy a seguir subiendo más ejercicios para que ustedes también sigan consolidando sus conocimientos y vamos a ir viendo nuevos temas esto sería todo de mi parte muchas gracias gracias